Música Ay, miren quien veo en la vía, si parece la Virgen María ¿Quién ganará esto, yo o ella? Pues tu Jesucristo, superestrella Yo te digo algo sin armar guerra, pero ¿no te pareces a Ciro Guerra? Ojalá fueras una persona famosa, lo único que haces es aquí echando losa No sois famoso, pero soy un santo, y por eso yo aquí te canto A esto yo le pongo ya el fin, por favor, rézame como a San Agustín Yo te digo lo que tú eres, es un ñero, si no te viera diría que eres un camionero Porque cada vez que portiteo, siento que algo me... es que me muero Tú me dices que soy un camionero, sin embargo soy un costurero Te coso la rima, te la coso completa, y rápidamente ya te di en la jeta Te digo una cosa, soy la mejor, touch me, y si no me crees entonces call me Te digo algo y te lo digo sincero, porque de la vida siempre soy el primero Yo te digo algo, ¡woah! ¡Gracias!